Buenas noches, Cecilia Raquel, buenas noches, Pablo Gerardo, oyentes y televidentes a nivel nacional. Como ustedes bien lo señalan, ¿cuál es la reacción de parte de la máxima autoridad de COVID-Honduras ante esta determinación que ha generado polémica en la población y sobre todo en los conductores de transporte de carga pesada por esta determinación que se tomó? Usted nos va a responder, don David Palma, si esto está apegado a ley o no, porque ya hay reacciones, en este caso negativas por el sector de carga pesada, porque aseguran de que como la empresa no está haciendo cargo del pago para este peaje, ellos no pueden pagar. Bueno, muy buenas noches con todos. La verdad es que esta ha sido una decisión de parte de la empresa, de Concesionaria Vial, con el fin de salvaguardar la integridad de todos los usuarios y de todos los colaboradores que están en la estación de peaje. Lamentablemente hay algunos usuarios que han decidido no hacer corresponder el pago natural del peaje que está instaurado desde el 2013 y lo que hacen es pasar golpeando la barrera, lo cual pone en peligro por la velocidad, por la impericia, por no detenerse a todos los colaboradores que estamos ahí, a los usuarios, a los vendedores ambulantes o a cualquier otra persona que pueda estar circulando por ahí. Además de causar daños materiales a las infraestructuras del peaje y pues lógicamente es algo que no corresponde al cumplimiento de las leyes. Es decir, hay una ley que establece que se tiene que pagar un peaje por transitar y eso es lo que se corresponde y lo que se debería hacer. He visto últimamente reacciones en los medios de que se ha denominado esto como una trampa mortal. Pues para mí mortal es la conducción temeraria que muchos vehículos automotores de carga pesada tienen en la vía. Eso ha causado accidentes muy graves, lo vimos recién hace poco en la carretera del sur, un incendio enorme por impericios en la conducción. Nosotros lo que queremos es evitar que se den situaciones de peligro dentro de la carretera. Esa es nuestra responsabilidad y hemos tomado una determinación para tratar de controlar esto. No es un dispositivo que pueda generar un accidente, únicamente una ponchadura de llanta. La llanta se desinflará de una manera controlada, pero si es que el vehículo no cumple con los reglamentos, con la ley. Caso contrario, absolutamente nadie tendría ningún inconveniente. ¿Hace cuánto están teniendo este inconveniente con los conductores de carga pesada que están haciendo o están provocando estos daños, en este caso, a las barreras que están colocadas? Son varios meses. Estamos hablando desde el año pasado, principios del año pasado, del año 2018. No es algo que se esté suscitando desde poco, no es algo que nos deje de preocupar y creo que tenemos que tomar alguna reacción para evitar que estas situaciones se den. No queremos poner en riesgo la integridad de nuestros empleados ni de ningún usuario que esté en la vía. Hay un video que quisiera después hacérselos llegar, donde se ve que a dos empleados nuestros que están haciendo un trabajo de mantenimiento, el camión por querer evadir el peaje, casi los atropella y los hubiera matado por ser un vehículo tan grande. Son ese tipo de cosas las que nosotros no estamos de acuerdo y creemos que deberían pasar. ¿Estas trampas o de púas que están colocando van a estar en los seis carriles o solo van a estar en los dos extremos por donde pasan los vehículos de carga pesada? Estamos todavía analizando eso, creo que esto es algo que está direccionado hacia los vehículos de carga. Como le digo, es algo que mientras los usuarios continúen haciendo el tránsito normal durante la vía, no debería ser una afectación ni mucho menos un contratiempo para nadie. Le pregunto algo directo. ¿Estaba esto en el convenio de que ustedes tomasen la atribución de colocar estas, estas colocaciones de estas púas? ¿No están sobrepasando sobre la ley? El convenio nos da a nosotros la responsabilidad de generar el cobro para el mantenimiento y responder con la inversión que tenemos. Tenemos que también salvaguardar la seguridad vial. Si es que no, los mecanismos que tenemos actualmente no funcionan, tenemos que buscar mecanismos adicionales. Este tipo de situaciones, este tipo de soluciones, funciona en muchos peajes de otros países y en el mundo entero. ¿No han logrado conversar con los dirigentes de carga pesada, conductores, para evitar este tipo de cosas? ¿O es que realmente no hay un interés de pagar? ¿O es que ustedes a la fuerza, a través de estas púas, quieren que la gente pague? Eso es totalmente erróneo, porque son muy pocos los vehículos de carga los que hacen esto. Son muchos los que circulan, entonces, por eso es que son muchas incidencias. Pero la gran mayoría de transportistas del país son empresarios muy serios, respetuosos de la ley y ellos siempre pagan el peaje. Son unos muy pocos los que están incumpliendo estas normativas. ¿Ha notado usted la reacción negativa, en este caso, del sector de la carga pesada, porque están inconformes? Además, son los que más pagan, creo que entiendo pagan más de 200 lempiras. ¿Cree que es justo empezar y colocar este tipo de cosas, atentando también contra la vida de un conductor que pueda sufrir un accidente con las mismas personas que estén ahí? Como le explico, el dispositivo no le puede causar absolutamente ningún accidente a un vehículo de 40 toneladas, que lleva más de 40 toneladas de peso, más todo el peso muerto del vehículo. Realmente el dispositivo no le puede causar ningún daño. Lo que es justo o no es justo, no nos corresponde a nosotros. Únicamente hay que cumplir lo que la ley determina, llevar el orden en la normal sociedad en la que queremos vivir, y eso es todo lo que nosotros buscamos. Estas púas van a estar en todas las casetas, entonces ya es una determinación ya tomada. Pues estamos en el proceso de instalación, estamos en pruebas, quisiéramos no tener que usarlas. Si es que los transportistas regulan, pues obviamente tendríamos que retirarlas y continuaríamos en la normalidad que hemos estado en los últimos años. Muy bien, don David Palma, muy atento esta noche con nosotros, Pablo Gerardo, César Raquel. En relación a este tema que ha generado polémica, por supuesto, y quién mejor que él, que es el gerente general de COBI Honduras, atento siempre, por supuesto, a responder a esto que ha sucedido, la instalación de estas púas que se han colocado, o trampas como le han denominado también los conductores de carga pesada. Consideraciones que ustedes y yo, en lo personal, que somos respetuosos y que hemos pagado el peaje, es peligroso también que las rastras pasen a esta velocidad, pero que sean el pueblo hondureño que juzgue esta determinación que se ha tomado. Entendemos que ellos, para aplicar la ley, pues están tomando esta medida. Voy con ustedes, compañeros. Buenas noches. Atento a cualquier acotación de ustedes.